Motos que debes evitar para no leer a caca parte 2 Recuerda que no es una crítica, solo buscamos las peores motos en su cilindrada Que en prestaciones no entregan nada, con mal servicio post venta, mal ensamble Y por el precio encuentras cosas mejores en cualquier deshuesadero Si ya compraste la moto o tienes la moto que voy a mencionar no lo tomes a mal Disfruta tu moto, aquí solo venimos a reírnos un poquito Y si tienes ganas de llorar la caja de comentarios es tuya Italica RT250 Una de las motos más bonitas de Italica fuera de la línea Vortex Hace unos años presentaba un ligero problema de romperse en el cuadro Es algo que se puede arreglar pero tampoco creas que la garantía de Italica podrá hacer mucho por tu moto Si para cambiar una bujía logran barrerla, lo mejor sería llevar la moto a una herrería para el arreglo Tiene puntos buenos como sus frenos, tener barras invertidas en la suspensión frontal y 6 velocidades Lo malo su iluminación, su velocidad final que es de 122 km por hora Tiene 17.3 caballos de potencia y un consumo asqueroso de 23 km por litro Presenta fallas en el estator y parte del sistema eléctrico Aunque muchas fallas se pueden prevenir, pues es cuestión de desarmar los plásticos y acomodar el arnés eléctrico He encontrado algunos modelos en donde los cables se quedan mascados por el movimiento del manubrio O por estar entre piezas plásticas Acomodar y limpiar no le viene mal, este lugar lo puede compartir con la Dinamo R1 Pero es que Dinamo... bueno no hay mucho que decir, por lo menos Italica si tiene repuestos Para mis dulces flores de primavera que siempre preguntan por motonetas Italica WS175 La hermana mayor de las WS Con 9.3 caballos de potencia Su hermana 150 tiene 8.6 Lo que da como una diferencia de apenas 0.7 caballos de potencia Realmente no se siente diferente en la potencia Quizás en el despegue por el ligero aumento del torque En donde si se nota una diferencia enorme es en el consumo de gasolina Que promedia los 18 a 20 kilómetros por litro Que para los 5.5 litros de gasolina que puede tener es muy poco Alguien que vaya a trabajar y regrese Haga compras y salga por las tardes a dar una vuelta Fácil se acaba el tanque en menos de 3 días No ofrece nada que las WS150 no haga Son exactamente iguales, solo cambia el motor Más cara y con pésimo consumo En fin, al menos no es una moto fea Pero hablando de cosas feas Dinamo Goliat La moto transgénero, progresista En donde alguien del departamento de diseño Se atrevió a decir que esta cosa se veía bonito Su diseño es robusto Quería ser una moto o cuatrimoto Pero se quedó a medias Simulando ser un vehículo cam-am Pero se quedó como un remix de piezas de motos Que se venden por aliexpress Como tal no tiene competencia directa en el mercado Porque nadie más que Dinamo Se atrevió a hacer esta jalada Así que por ser única en su segmento Diré que es la mejor Veamos que nos ofrece Para empezar si estudias licenciatura en derecho O ya eres un abogado Esta moto ya trae rines de Jetta clásico No sé por qué Pero todo abogado que se respeta Trae un Jetta clásico Motor de 200 centímetros cúbicos Algo pequeña pero va Velocidad final según Dinamo Es 80 kilómetros por hora Bueno, se entiende que no es una moto para correr Si en la parte trasera trae una llanta de carretilla Tiene el tamaño de un coche pequeño Pero su rancio tanque de gasolina es de 6 litros Su rendimiento de 20 kilómetros por litro Ahora bien, es un motor 200 centímetros cúbicos Con rendimiento de gasolina mediocre Que tiene que arrastrar una tostadora enorme Y apenas produce 10.5 caballos de potencia Para que te des una idea de que tan mediocre es esta lavadora con ruedas La FT-125 produce 10.1 caballos de potencia 125, 10.1 200, 10.5 Dudo mucho que llegue a los 80 kilómetros por hora Como declara Dinamo en la ficha técnica La FT-125 llega a esa velocidad escupiendo tuercas Y eso que es muchísimo más ligera No tiene que mover 3 llantas Incluso tiene un tanque de gasolina más grande Obviamente le rinde mejor Pero si te interesa la Goliat Porque quieres demostrarle al mundo Que eres una persona diferente Y no tienes amor propio Puede ser tuya por 66.900 pesos Lo que equivale a 3.7 FT-125 2 Vento Tornado 250 1.194 bolsas de picafresas Cada bolsa trae 100 Y si vendes a peso cada una Te alcanza para comprar la escala Y por fin registrarla como estado de la república Para motos de trabajo tenemos la mezcla perfecta Entre ser fea y denigrante UM-150 MAX SR Tiene nombre de moto deportiva Pero es algo parecido a un Avento Rider Con plásticos en el escape El único punto de favor que le veo Sobre cualquier moto de trabajo convencional Es que cuenta con un freno de disco al frente Muy pequeño pero más funcional que un freno de tambor Este poderoso nivel de frenado sirve para detener los 8.4 monstruosos caballos de potencia Que desarrolla el motor Cifra inferior a cualquier moto de trabajo de la misma cilindrada Lo que deja como resultado el chasis de la FT-125 El tanque de gasolina de la Avento Rider Los frenos de la WS-150 La potencia de la DT-110 Que puede ser tuyo por $30,000 No he visto a nadie lo suficientemente ingenuo Como para pagar esto por una moto de trabajo Pero si conoces a alguien que tenga la moto Etiquétalo Y entre todos le damos un abrazo Para que no se sienta mal La tota la Cisla La tuya La tuya La tuya Gracias.